El proyecto tiene como propósito facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a vivienda de aquellas familias que ganan menos de 100 mil pesos mensuales y que por supuesto no les alcanza para hacer un ahorro programado ni hacerse a un crédito hipotecario. Personas que no ganan más allá de los salarios mínimos, familias, personas que en un momento dado son madres cabeza de familia, personas que están en zonas de riesgo no mitigables, sin perjuicio de los programas de ley de víctimas, sin perjuicio de los programas de doble invernal. El proyecto establece que las entidades del orden nacional y los entes territoriales, como alcaldías y gobernaciones, pueden aportar sus recursos que van a una bolsa común que será manejada a través de una fiducia para asegurar los recursos y para evitar la corrupción. A través de los patrimonios autónomos, de las fiducias que se constituyan, el riesgo se traslada a las entidades financieras y a los constructores para que ellos sean los que garanticen que realmente se van a entregar viviendas de acuerdo a los estándares internacionales para estas viviendas de interés social prioritario. El Ministerio de Vivienda, a través de Fonvivienda, será el encargado de distribuir los recursos para los municipios donde se construirán los proyectos de vivienda de interés prioritario, es decir, aquella vivienda que no sobrepasa los 39 millones de pesos. En este proyecto de ley tuvimos en cuenta a más de 900 municipios que son de categoría cuarta, quinta y sexta, que siempre quedaban por fuera de todos los programas de vivienda que se promocionaban desde el Gobierno Nacional. La iniciativa propone que las viviendas de interés prioritario serán de estrato 1, lo cual favorece ampliamente a los beneficiarios una vez estén disfrutando su techo propio. Se le van a dar unas condiciones, después de darles la casa, unas condiciones de cinco años en los cuales van a mantenerse en el estrato 1 para que los servicios públicos y para que los impuestos, pues no les vayan a encarecer la vivienda. Otro de los beneficios para las familias más pobres del país consiste en garantizar el acceso a vivienda por medio del arriendo, con posibilidad de que tanto el pago del alquiler como el subsidio que otorga el Ministerio de Vivienda sean abonados para el pago de la casa. ¿Cómo? Se entregan las viviendas, las personas con su arriendo pagan, con ese ahorro van pagando la vivienda hasta que se les pueda escriturar las viviendas. A juicio del presidente de la Comisión Séptima del Senado, quien dirigió el debate de estudio y aprobación de esta norma, esta será una ley de gran alcance. Aquí en este proyecto de ley no solamente se han entregado unos artículos o se han incorporado unos artículos que hablan solamente de las 100.000 viviendas. Aquí se habla de vivienda rural, se habla de vivienda a través del leasing habitacional que puede ofrecer el Fondo Nacional del Ahorro y de todo lo que se puede seguir haciendo en temas de vivienda de interés social para los más pobres de nuestro país. En cuanto a la habilitación de terrenos para construir viviendas de interés prioritario, el Congreso dejó claro que la definición del uso del suelo es competencia de los consejos municipales, pero que hay que revisar a fondo terrenos que no se están aprovechando y que pueden servir para construir los proyectos para las familias en extrema pobreza. Es armonizar y articular, pero sí hay que aprovechar muchísimo terreno que hoy está baldido, que hoy es un terreno privado que se está, digamos, utilizando para otras cosas o que no se está utilizando y que se pueden aprovechar para formar o bancos de tierras o que se puede aprovechar para construir vivienda de interés social y prioritario de manera inmediata. Por su parte, el proyecto definió la exigencia de capacidad y experiencia que deben tener los constructores, pero también las sanciones a los incumplidos. Nosotros acabamos de aprobar la inclusión de un artículo nuevo, un artículo que se podría decir que es la sanción para todos esos constructores, no solo morosos, sino incumplidos y responsables que han dejado a lo largo del territorio nacional miles de viviendas inconclusas y sin terminar. Esos constructores no van a poder participar, pero no solamente los constructores, a través de consorcios, de uniones temporales, sino que los responsables, digamos los representantes legales de esas personas jurídicas, tampoco se van a poder asociar con otras personas nuevas para poder, digamos, enmarcarse y presentarse y poder aplicar estos recursos y construir nuevas viviendas. Esta normatividad tendrá su último examen en los próximos días en las plenarias de Senado y Cámara y con ella se busca cubrir el sobregiro que ha tenido el país con las familias que ni siquiera viven en la pobreza, sino en la extrema pobreza. ¡Gracias!